¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, estoy aquí en compañía de mi hijo Jorge Luis. Vamos a interpretar una canción que hemos preparado, Yo me quedo en casa. Actualmente todos estamos preocupados, pero vamos a salir adelante, estar unidos, con responsabilidad, vamos a combatir a este virus. Por eso es que hemos preparado este mensaje con mucho cariño, para totalmente derrotar aquí, en el Perú y en el mundo. Vamos a presentarlo con mucho cariño para todos ustedes. Dice así, Yo me quedo en casa. El coronavirus llegó a nuestro Perú, es tan mortal que ataca a todo el mundo. Ahora nos encontramos en cuarentena, con paciencia y amor, protegiendo a la familia. Ahora nos encontramos partes y unidos, sin perder la esperanza. Yo puedo amanecer, para vencer y triunfar, yo me quedo en mi casa, para evitar, contagiarnos y protegernos de este mar. Yo me quedo en casa, evitando dar un besito, yo me quedo en casa, cubriéndome la nariz, yo me quedo en casa, lavándome las manos, yo me quedo en casa, cuidando a mi familia. Para evitar, contagiarnos y protegernos de este mar, para evitar, contagiarnos y protegernos de este mar. Yo me quedo en casa, evitando dar un besito, yo me quedo en casa, cubriéndome la nariz, yo me quedo en casa, lavándome las manos, yo me quedo en casa, cuidando a mi familia. Y tú también, arriba Perú.